Hoy domingo se han registrado dos elecciones importantes en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires y los resultados para el Frente de Izquierda han sido auspiciosos porque Marcelo Ramal ha revalidado su condición de legislador en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba donde había un bloque unipersonal del Frente de Izquierda que rotaba de acuerdo a lo establecido entre nosotros ahora vamos a tener un bloque de dos diputados esto significa que el ascenso que hemos tenido en los últimos años se consolida, se sostiene pero es necesario que avance mucho más y para eso es necesario que la agenda de las campañas políticas en las masas sea la agenda de los trabajadores por ahora los grandes núcleos del país están siguiendo una disputa de las agendas de los grupos capitalistas en la ciudad de Buenos Aires Zamora una vez más le ha quitado votos al Frente de Izquierda y eso de parte de un grupo que no tiene una actividad política ni una actividad colectiva ni siquiera un programa pero yo quiero hacer una reflexión los daños que nos pueden causar al Frente de Izquierda alguna fuerza rival alguna fuerza competitiva del Frente de Izquierda en realidad refleja la situación que tenemos en el Frente de Izquierda donde hay una carencia de unidad una carencia de coordinación y una carencia de defensa de los intereses de conjuntos del Frente de Izquierda en función de luchas faccionales sobre las cuales ya hemos tomado oposición y vamos a dirimir en las próximas fases ¡Gracias!